La inflación sigue imparable y se sitúa en un 5%, cuatro décimas más que en mayo, la mayor de los últimos 13 años. Los precios se disparan y aumentan seis décimas en junio por el encarecimiento de los carburantes y por el efecto de la huelga de transporte, según ha dicho el ministro de Economía, Pedro Solves. Este incremento de inflación no es una noticia positiva, aunque hay algunos elementos que conviene subrayar. Primero, se produce en un contexto de escalada del precio del petróleo. En junio fue en media un 86% superior al precio observado un año antes. El diferencial con Europa se mantiene en un 1%, con lo que el ministro justifica que la subida de precios no es un fenómeno exclusivo de España, sino de toda Europa. De cara al futuro, el ministro de Economía confía que los precios se moderen en la segunda mitad del año y ha reconocido que el gobierno tiene poco margen de actuación en este apartado. O consumimos menos petróleo o consumimos menos de otros productos.